Esta es la segunda Olimpiada Nacional de Robótica. En un ratito todos los colegios vamos a empezar a armar nuestros robots. Hemos estado dedicándole 6 a 5 horas, sacrificar nuestros recreos, nuestros sábados, nuestros domingos para dedicarle el tiempo de vida a nuestro robot. Nos hemos tardado cerca de mes y medio más o menos para poder armar el robot, aprender la estructura y las programaciones. He visto que también muchos grupos más se han esforzado y también han hecho grandes cosas. La robótica les podría parecer estresante porque se necesita mucha paciencia. Nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación y es una buena forma de aprender la ciencia y a la vez divertirnos. Estar al tanto de la nueva tecnología ayudan al desarrollo del país. Han hecho esta competencia por un motivo, para representar al país con un proyecto que un peruano ha creado. Y es que solo uno de los 25 colegios de todo el país que participaron hace un par de semanas en el Campeonato Nacional de Robótica tendrá la oportunidad de representar al Perú en la competencia mundial de robótica que se llevará a cabo en Filipinas la primera semana de noviembre. Bueno, nuestro robot se llama Diamar. Esta parte delantera sirve para poder tocar lo que son los botones para poder abrir la puerta. Esta especie de garra son para lo que es arrojar la primera lata, que es el primer objetivo que nos da. Y también las partes de acá son para coger la segunda lata. Nosotros vimos la cancha y decidimos, o sea, tratamos de ver todas las variables que podía haber y tratamos de moldear el robot. Pusimos como que las ruedas grandes. En un torneo de robótica los equipos pueden diseñar su robot como quieran. No existe un modelo específico. Lo importante es que éste cumple las funciones que el torneo establece. Los movimientos que los robots realizan son programados desde la Compu según el circuito que deben realizar. Se inició la etapa medición por los jueces. La evaluación se hará colocando una urna de vidrio sobre cada robot. Todos los colegios acaban de terminar de armar y probar sus robots en diferentes mesas. Y ahora va a comenzar la competencia. La robótica combina mecánica, electrónica e informática. Y lo aplica al diseño, armado y funcionamiento de los robots. El nuestro, las últimas veces, ha funcionado todo. Entonces yo creo que sí va a funcionar en la competencia, en el momento, de la verdad. Hemos viajado a Atlanta, a Dinamarca, y somos parte de un equipo que viene representando el Perú hace cuatro años. Con todo nuestro esfuerzo llegaremos a algún lugar y si no es en esta oportunidad será en la otra, pero tendremos que dejar acá un poco una huella para el Rosario. En estos momentos acabamos de pasar lo que es todos los objetivos. Todavía falta una ronda. Los equipos tienen dos oportunidades para realizar correctamente el circuito, teniendo como tiempo máximo dos minutos. Hemos ganado bastante dedicación y experiencia para el próximo año que Dios quiera ganemos el primer lugar. Y aunque las chicas del cole Nuestra Señora del Rosario se llevaron el premio al mejor diseño de robot, los del Roosevelt, por unos segundos, lograron apoderarse del primer lugar, llevándose así su pase a Filipinas. Sabemos que si algo funciona acá no necesariamente va a funcionar allá. Entonces no podemos dejar el robot así nomás, tenemos que trabajar más. Más plata los colegios públicos, porque así mejor tecnología para todos, no solo para un selecto grupo de personas. Yo creo que en nuestro país deberían usar más la tecnología, menos lo que se llama fuerza bruta. Hay algunos colegios que ni siquiera enseñan la robótica ni la electrónica. Es injusto, porque algunos chicos piensan en estudiar cosas como esa. Promover la ciencia y la tecnología solo beneficia a un país. Y aunque es cierto que en este torneo los colegios de la Costa Norte hicieron un buen papel, la Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación aún no llega a los coles nacionales de nuestra sierra, que no cuentan con las mismas oportunidades. Existen dos modelos de robot de Lego, que primero salió el RCX, funciona a pilas todavía. Mientras que existe otro más superior que este, el NXT, que es más sofisticado. En la provincia hay un montón de talentos escondidos, y lo que falta es más bien implementación, o sea, materiales. Nuestro colegio sí nos apoya para impulsarnos, pero no nos enseña lo suficiente. No tienen tampoco ellos conocimiento ni más los materiales suficientes. Lo único que nos han dado son unas visitas para aprender esto, nada más. Me gustaría aprender, pero es un poco complicada en estos momentos. Si entendemos que los avances tecnológicos son una parte fundamental para el desarrollo de un país, está más que claro que la nueva generación es la encargada de recibir este aprendizaje eficazmente. Todos los departamentos del Perú deben tener este robot, para así ser una competencia mejor dicho más limpia. Trataría de que todos los colegios fueran tratados con igualdad, y además de que todos los profesores fueran capacitados. Esto deberían solucionarlo todos, no solo el presidente, sino también los gobiernos regionales deberían tratar de conseguir más apoyo para esta ciencia. Los mejores inventos han salido de cosas simples.